¡Hola! ¿Quieres aprender a hacer una sopa de lenteja distinta? Hoy te voy a enseñar cómo. Y los ingredientes son Una taza de lenteja cocida Media taza de zanahoria Y media taza de papas peladas y picadas en cuadritos Un sobre de zanahoria Sopa de pollo con arroz Maggi Y una cucharada de perejil finamente picado Preparación En una olla coloca un litro de agua Y cocina las zanahorias y las papas Cuando estén casi listas Agrega el sobre de sopa de pollo con arroz Maggi Y la lenteja Cocina por 7 minutos Espolvorea perejil y sirve Estas y otras ideas frescas te las trae Maggi en su centro de cocina Contáctanos al 1-800-637-853 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!